Mirta Díez, ella forma parte del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICVA, del Instituto Cardiovascular. Y le vamos a dar la bienvenida aquí, informadísimas. Mirta, ¿cómo estás? Bienvenida al canal y a la Radio Leco. Te saluda Andrea Sánchez. Buenas tardes, Andrea. Mucho gusto en saludarte a vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, sabemos que junto con tu colega, la doctora Burgos, han elevado y han compartido un informe especial sobre COVID-19 y todo lo que tiene que ver con la situación cardiológica que puede representar en un paciente, ¿no? Más allá de lo que tenemos entendido o el conocimiento que tenemos sobre el tema de vías respiratorias. ¿Querés contarnos un poquito qué detallan ustedes allí? Sí, nosotros hicimos todo un análisis de la literatura publicada y lo que vemos es que el COVID, si bien es una enfermedad principalmente respiratoria, también afecta al sistema cardiovascular porque puede producir arritmias, miocarditis, que es una inflamación del corazón, con insuficiencia cardíaca. Y también algunos cuadros que son como enfermedad coronaria, ya sea con compromiso típico de infarto o formas atípicas como el síndrome de Takotsubo o corazón roto. ¿Cómo han relevado esta información y si se han detenido en algún grupo etario, en pacientes con determinada sintomatología? Esto lo relevamos de todas las publicaciones internacionales y nacionales y esto surgió porque en estudios de autopsia de pacientes que fallecieron por enfermedad de COVID con formas graves, con formas graves de patología respiratoria, encontraron que también había compromiso cardíaco. Entonces, a partir de ahí, se vio que los pacientes que tienen formas graves de COVID pueden tener compromiso cardíaco y en ese caso la mortalidad aumenta de manera significativa. Y también se vio en formas más leves de enfermedad que por imágenes como la resonancia magnética nuclear se podía demostrar evidencia de inflamación en el corazón. Acá igual lo importante, que me parece importante para destacar y para informar a la comunidad, es que no conocemos la importancia que tiene el compromiso del corazón en las formas leves de COVID. Porque estos son estudios que muestran una foto, pero lo que nos falta conocer es qué va a pasar en la evolución. Un paciente, por ejemplo, asintomático, hoy no hay un registro de esto, leve o asintomático. Claro, claro. Hay evidencias de que puede haber compromiso cardíaco, pero no sabemos qué significa eso. Y yo lo quiero, digamos, resaltar porque me parece que estamos todos ya bastante preocupados y angustiados por la situación que vivimos y no me parece agregar más alarmas. Sí conocemos que hay compromiso cardíaco, pero qué va a significar esto en el largo plazo, si esto va a ser realmente una secuela o una cosa que va a curar, es lo que faltan datos. Digamos, nos falta conocer como muchos aspectos de esta enfermedad que no conocemos completamente. Seguro. Doctora Díaz también estaba allí repasando parte de la información, bueno, que nos han acercado y veía que se habla de o que se ha reportado un aumento significativo de lo que es el síndrome del corazón roto. ¿Nos quiere contar de qué se trata? Sí. El síndrome del corazón roto es una afectación que se produce en el músculo cardíaco como un infarto, pero que a diferencia del infarto clásico que se produce por una obstrucción de las arterias coronarias, acá las arterias coronarias son normales y lo que se produce es como un espasmo muy importante que genera un infarto, un daño del músculo. Y esto está relacionado con estrés psicológico, con fuerte estrés psicológico o físico. Es un cuadro que se reporta fundamentalmente en mujeres y cuando uno interroga, tienen una historia de un estrés muy grande como, bueno, muerte de seres queridos o cosas que son muy impactantes y dramáticas y se produce este cuadro. Lo que se reportó es que en este momento de pandemia hay aumento de la frecuencia de este síndrome del corazón roto. Digamos que es lo que han sido por ahí las medidas más restrictivas, ¿no? El aislamiento en algunos casos que se han convertido en, bueno, en soledad, ¿no? Directamente las personas que se han tenido que aislar. ¿Esto ha hecho que, bueno, que se note más este tipo de síndrome? Sí, yo creo que la pandemia genera estrés por muchos lugares, ¿no? Porque por un lado genera el estrés de que uno puede enfermarse y morirse, genera el estrés de los cambios en nuestra vida cotidiana, de pasar a tener una vida social más limitada, más restringida. Otra gente sufre el estrés económico. Digamos, hay una situación que claramente irrumpió en nuestra vida y la cambió. Seguro. ¿Y qué ha pasado, doctora? Recordando que estamos dialogando con la doctora Mirta Díez. Ella es integrante, es miembro del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante del ICVA, Instituto Cardiovascular. ¿Qué ha pasado con los exámenes de rutina, de personas que, por ahí, sin tener patología previa, han desestimado, acudieron médicos, también por el tema del contexto y la pandemia, o aquellos que sí, que son pacientes y que también por el mismo cuidado de contraer el virus, no se han acercado? Sí. Mira, yo te agradezco la pregunta, Andrea, porque este es un tema que me parece que es muy importante comunicar a la comunidad. O sea, lo que esto nosotros llamamos es el daño colateral del COVID, que es todos aquellos pacientes que no tienen COVID, pero tienen enfermedades cardiovasculares, ya sea agudas, como por ejemplo, tener un dolor de pecho por un infarto, o enfermedades crónicas que estaban controlando, como puede ser una insuficiencia cardíaca, que en este contexto, por no acercarse al hospital, porque se generó como una suposición de que el hospital no es seguro o que uno puede contagiarse en el hospital, dejan de acudir, dejan de hacerse los controles y entonces sufren la problemática de su enfermedad cardiovascular por no tener una asistencia temprana o adecuada. Y lo que a mí me interesa contarle a la comunidad es que todas las instituciones de salud han hecho un gran esfuerzo para ser seguras, y de hecho hay muchos trabajos que muestran que las instituciones de salud son más seguras que los shopping. En épocas de pandemia, hay un estudio de Estados Unidos. Nosotros en el Instituto Cardiovascular hacemos un triage al ingreso para detectar pacientes que tienen síntomas o fiebre, tenemos toda una circulación de los pacientes y del personal armada de manera que se crucen lo menos posible, todo el personal usa las medidas de protección, no solo para protegernos nosotros, sino también para proteger a los pacientes, la limpieza de los consultorios, de las habitaciones, el entrenamiento para trabajar de esta manera. Entonces, las instituciones de salud son lugares seguros, porque han trabajado para hacerlo y me parece que los pacientes que tienen que hacer controles deben hacerlos como lo hubieran hecho sin la pandemia, y los pacientes que sufren enfermedades agudas tienen que consultar en tiempo, porque si no va a aumentar la mortalidad por infarto o por otras patologías agudas. Seguro. Bueno, más allá de que es por ahí una problemática, no, que necesita obviamente de la presencia todo el tiempo, pero ¿se han adaptado también a la telemedicina y al teletrabajo? Sí, sí. La telemedicina que es una manera de cuidar al paciente que realmente venía creciendo y cada vez con mayor publicaciones que muestran que es efectiva, ahora se impuso. Entonces, la verdad es que nosotros aumentamos muchísimo todo lo que es consultas virtuales. Las consultas virtuales que realizamos en entrevistas de satisfacción, mostraron un alto grado de satisfacción, ya sea porque permitieron resolver el problema que el paciente quería consultar o porque se les explicó que eso no se podía resolver de manera virtual y que había que hacer una consulta presencial. Entonces, me parece que la telemedicina, o que la pandemia va a hacer que la telemedicina, que era una cosa del futuro, pasa a ser una cosa del presente. Y que tenemos que rápidamente evolucionar para poder brindar esta opción a los pacientes. Doctora, por último, y ya la liberamos, ¿qué hablan con sus colegas respecto al virus? Bueno, ¿qué es lo que observan desde la comunidad médica? Bueno, nosotros entendemos que es una situación realmente seria. Básicamente que el virus tiene una capacidad de contagio que realmente es enorme. Y es muy fácil generar un brote de contagio si uno no toma todas las medidas de precaución. Lo que nosotros aprendimos es que tenemos que cuidarnos mucho, que tenemos que estar actuando continuamente, como que la persona con la que estamos interactuando en ese momento, sea un colega, sea un paciente, sea un personal administrativo, puede ser un potencial contagiado. Entonces, no podemos disminuir nuestro nivel de cuidado, de mantener los elementos de protección, la distancia necesaria. Hemos convertido todas las actividades científicas, Ateneos, discusiones de casos, grupos, reuniones de grupos de trabajo, todo lo convertimos a virtual, por plataformas. No nos juntamos más en espacios físicos. Y me parece que, bueno, que es muy importante que la comunidad mantenga las medidas de cuidado. Y las medidas de cuidado son usar tapabocas, mantener la distancia, y por ahora también mantener todo el tema de la higiene y limpieza de superficies. Entonces, me parece que ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Esto va a durar, se va a quedar un tiempo con nosotros. Tenemos que seguir viviendo en esta situación. Y creo que si somos cuidadosos, vamos a tener éxito. Pero depende mucho de que todos incorporemos que tenemos que vivir con algunas pautas diferentes. Totalmente. Doctora, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Aquí en Tandir ha sido muy amable. Gracias, Andrea. Y muchas gracias por darnos este espacio para informar a la comunidad. Gracias. Que tenga buena jornada. Y también saludo a su colega, la doctora Lucrecia María Burgos, con la que han difundido precisamente este comunicado.